Desde que se conoció la restitución del alcalde Gustavo Petro, la Plaza de Bolívar se ha convertido en escenario de distintas actividades culturales. Vamos precisamente a esta hora a la Plaza de Bolívar. Allí está Esteban Cuatindo. Y Esteban, muy buenas noches. Guillermo, Puan Gatucuicuna. Aquí está la televisión humana en la Plaza de Bolívar, a la que hoy han denominado los manifestantes como la aldea de Bacatá, el pesebre que aspira también a recibir al niño Dios. Ahí está decorada la Plaza Primada, muy bonita. Pero vamos a contarles qué pasó durante este séptimo día, en esta jornada de manifestaciones en contra del dictamen que dio el procurador. Llegó a Bogotá víctima del desplazamiento forzado. Desplazado por un proyecto que el señor Álvaro Uribe era en su gobierno, que se llama EPM de Empresas Públicas de Medellín. Desde hace cuatro años los oficios de la calle le permiten buscar su sustento. Yo en Bogotá me encuentro desde el 2009. Hago parte del Parque del Tercer Milenio, de la gente más vulnerada. Cuando se enteró de la inconformidad de los bogotanos por la destitución del alcalde de la ciudad, Mario Borja llegó a la Plaza de Bolívar donde asumió por cuenta propia la responsabilidad de vigilar a quienes permanecen en la plaza, la que ahora llaman Bacatá Aldea de Paz. Presto seguridad a los rodeos de la carpa para que no nos vayan a mandar una granada o no nos vayan a dejar un paquete por ahí para después limpiarse con las uñas de nosotros, para después decir que somos terroristas. Para este grupo de manifestantes, el fuego es la parte central de un ritual que permanecerá el tiempo que sea necesario. Nosotros no estamos haciendo aquí nada agresivo, estamos tratando de enviar un mensaje de paz, de amor y de reconciliación porque lo necesitamos. La resistencia tiene que permanecer, por eso vamos a seguir permaneciendo hasta el 10 de enero aquí, hasta ver qué solución nos da el gobierno. Bacatá, Bacatá. En la aldea de la paz, desde la plaza de Bolívar, ya en estos vientos de Navidad, pero también despientos por la defensa de la democracia, Calla Cama, Esteban Cuatindoy, Noticias Capital.